Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas de tener una tienda virtual, pero primero empecemos con saber qué es una tienda virtual. Una tienda virtual se refiere a un tipo de comercio que se usa como medio principal para realizar sus transacciones en un sitio web o en una aplicación conectada a internet, constituyendo así la herramienta principal del comercio electrónico. ¿Y cómo funciona la tienda online? Aquí existe un catálogo de productos en la tienda online, incluyendo sus características y sus precios. El proceso de compra es muy sencillo. Primero, puedes registrar tu pedido en la base de datos con tan solo unos clics. Segundo, el encargado será la persona que inicie el proceso de envío de la compra a la dirección postal designada. El producto le llegará a su domicilio en tan solo unas horas. Así tan fácil, ¿no? Ahora veamos cuáles son las ventajas de tener una. En primer lugar, tenemos que está abierta al público las 24 horas del día. A diferencia de cualquier tienda física, la tienda online no observa ningún horario comercial, lo que nos facilita la compra a las personas que no podemos acudir a una tienda física. Es una ventaja de comprar sin mirar el reloj. Dos, brinda información extra sobre tus productos. Los consumidores pueden obtener una descripción detallada de tus productos en línea, siendo esta muchas veces la clave para que ellos toman la decisión de comprarlos o no. Para cualquier cliente es importante obtener información sobre los productos que les interesa, pero lamentablemente en las tiendas físicas no proporcionan la suficiente. Por ello, haz de tu tienda virtual tus aliadas para mostrar las mejores características de tus productos o servicios. Tres, se permite segmentar el mercado. Las empresas o negocios que cuentan con una tienda virtual pueden atender por medios digitales de manera eficiente y a un bajo costo a los clientes con características especiales, los denominados nichos de mercado. Cuatro, disminuir costos de publicidad y marketing tradicional. Si se opta por el uso de las tiendas virtuales, no se invierte mucho dinero en la publicidad y el marketing tradicional. Lo digital es mucho más útil económicamente, debido a que el tráfico orgánico de los motores de búsqueda, el tráfico de las redes sociales y el pago por clic son considerablemente más rentables. Cinco, disminuir costos del personal. Definitivamente las tiendas virtuales son las aliadas perfectas si se trata de ahorrar dinero. El no necesitar personal de seguridad, cajeros, reponedores y más, reduce el número total de empleados que se necesitan para el funcionamiento de su negocio físico y por lo tanto también los gastos. Seis, permite interacción con el público. A través de las tiendas virtuales, los negocios pueden interactuar con su público más de cerca y realizar actividades para atraer a un gran número de clientes potenciales o un costo muy bajo. Asimismo, pueden crear encuestas sobre las preferencias de sus clientes, sorteos y mucho más. Aquí te traemos unos tips para la creación de tu tienda online. Aquí te traemos unos tips para la creación de tu tienda online. Utiliza las nuevas tendencias. Cada día salen nuevas redes sociales, nuevas funciones y nuevas aplicaciones. No te quedes atrás y utiliza todo lo que tienen para ofrecer. Por ejemplo, utiliza las historias en Instagram para promocionar tu negocio online. Utiliza los Reels, los videos en TikTok y lo que esté más de moda. Aporta valor más allá del precio. Piensa que tu competencia está a un clic, por lo que el precio tiene demasiada importancia en tu tienda online. Hay que ofrecer algo distinto. Aquí podemos hablar del branding. Plazos de entrega. El cliente siempre tiene que saber exactamente cuándo le va a llegar el producto. Este dato debe estar explícito y asegurarnos de que lo vamos a cumplir. Seguimiento del pedido. Algunas empresas de logística ofrecen servicios de seguimiento de pedido. No es imprescindible, pero tu tienda online genera mucha más confianza si dispones de uno. Añade todos los métodos de pagos posible. Todavía hay gente que no se fía de comprar por internet y que solamente realizan pedidos a tiendas que ofrecen el método de contrarreembolso, ya que solo pagarán al recibir el paquete. Otros casi siempre utilizan la tarjeta, ya que entienden que siempre habrá una empresa. Algunos utilizan transferencias bancarias porque le es muy cómodo. Actualmente tienden a utilizar las bancas móviles para realizar los pagos a través del celular. Formas de contacto. Publica más de un número de teléfono o celular en tu página web, el fanpage y otros portales. Trata de que los clientes se puedan comunicar fácil y rápidamente contigo. Utiliza WhatsApp para los clientes. No te niegues a hacerlo porque no necesitas descansar. Olvídalo. WhatsApp está de moda. Entonces utiliza lo que está de moda. Y como último tip, usa un buen CMS para e-commerce. En la actualidad existen muchos que son totalmente gratuitos y completamente fiables. Todos ellos están diseñados en mayor o menor medida para que pueda ser utilizados por personas sin demasiados conocimientos técnicos. Aquí te traemos plataformas donde puedes crear tu tienda virtual. Tenemos a Wiz y Goodaddy, los cuales no necesitan conocimientos profundos en programación. Y puedes crear tu sitio web, tu blog o tu tienda online. Finalmente, ahora ya sabes cómo funciona una tienda virtual. Ya sabes los pasos que debes de seguir y los tips que debes aprender. ¿Te decides empezar a crear la tuya? Anímate y dale vida a tu empresa o negocio.